Ahora, busque, que está enfermo, a ver, vamos a ver si es que hay alguien, si no, ya nos vamos ya, porque estamos pobres, oyente, oye, ¿cuál es su nombre? Kelly Sandoval. Ya recibo sanidad aquí en la Iglesia Pentecostal de Cosecho hoy día, viernes 3 de mayo de 2024, ¿ya sanó? Sí, he venido con fuerte dolor de cabeza y ahorita ya no tengo nada. Fuerte dolor de cabeza y después de las oraciones hoy día, viernes, en la Iglesia Pentecostal de Cosecho, en la sede nacional, ¿ya no tiene dolor de cabeza? Ya no, ya. ¿Quién le sanó? Señor Jesucristo. ¿De dónde viene? De Morrope. Vamos, gracias por su testimonio para la gloria y la gloria de Jesús. Campaña en ayuno, Jehová derrotará a tus enemigos oyentes. Gloria, señor, el enemigo es el diablo que ha venido para hurtar, matar, destruir, y el señor Jesucristo ha venido para dar vida y vida en abundancia. ¿Su nombre? Agripina. Cuenta el milagro que habrá sido aquí en la Iglesia Pentecostal de Cosecho hoy día, viernes 3 de mayo, ¿de qué sanó? He amanecido con la mano que me duele bastante, la uña se me ha negriado desde ayer y yo lo iba a llevar al doctor, pero primeramente me vine para acá para recibir. Iglesia Pentecostal de Cosecha, ¿le duele? Un poquito muevo mi dedo. ¿Qué pasaba? ¿No podía moverlo? No, ya le he echado agua caliente y ya lo está oscurando y no puede, creo que está reventada, ¿qué será? Solamente Jesucristo es lo que le va a sanar y le va a cambiar el color de sus uñas. Está contenta, ya puede mover su mano. No lo podía mover. Una mano nomás o las dos. Este iré su mano a ver qué pasa. Sí, el estilo normal. Solamente la muñeca es su mano. Hace dos, tres días me picó por aquí algo y entonces yo me refregué porque me picaba toda, me eché limón, todo. Pero a los días se ha venido a poner así. Cuando haya alguna cosa así, hay que decir, la sangre del Señor tiene poder, puede sobarse todo, echarse limón, pero siempre mencionando al Señor Jesucristo ya para que cualquier cosa, porque los brujos trabajan con moscos. Posiblemente algún mosco le picó y ahí viene la brujería. Pero Cristo ya le libertó, está contenta. Contenta porque mi Cristo me ha hecho mover ya la mano. Le ha molestado mucho, ¿no? Sí, Pastor. No podía mover. Yo le vendía. ¿De dónde viene? De Montsefuyos. Vamos, gracias por su testimonio para la gloria y la gloria de Dios. Señor Jesucristo, milagro, sanidad, liberación, los oyentes, hoy día viernes, 3 de mayo de 2024. Su nombre. Gracias, Pastor. Cuente el milagro que cabe recibir aquí en la iglesia de Pentecostal Cosecho, hoy día viernes, 3 de mayo. ¿De qué sanó? Voy a dar un testimonio de mi hijo, Pastor. Le dolían mucho las rodillas, entonces yo le ofrecí al Señor un voto, llorando todo, pero me olvidé de dar el voto y de dar mi testimonio. Y el miércoles de nuevo le volvió el dolor de rodillas. Entonces yo le dije, Señor, perdóname, el viernes voy a dar mi voto y también mi testimonio. Ya está mi hijo curado. ¿Y ya está bien su hijo? Ya está bien, ya. Claro, adiós. Cuando usted dijo, Señor, perdóname, porque me he olvidado de dar mi voto y me he olvidado de dar testimonio de lo que tú has hecho para mi hijo. Y le prometió dar su testimonio el día viernes y su hijo ya está sano una vez más. Ya está sano y curado, milagro de Dios. Amor, gracias por su testimonio, para la gloria y la oración de su nombre. Margarita Zarpán Cierro. Fuente el milagro que cabe recibir aquí en la iglesia Pente de Utraco, se echa en la sede nacional hoy día viernes 3 de mayo. ¿De qué sanó? Hace una semana tengo que he estado bien, he estado mal con todo mi estómago. Me entraba un dolor de estómago, el dolor de estómago me llegaba todita a mi columna, como angustiada. Sí, realmente ha sido el dengue. Sí. Y vino a la iglesia Pente de Utraco, se echa así como está ahorita. Ya, 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 ya orando, orando en mi casa. Orando con el programa La Voz de Salvación en su casa. Y de allí ya Dios le sanó. Todo mi desgonzo de mis dedos, de mis manos. Todo eso le dolía. Todo me dolía. Feísimo. ¿Cuántos días tuvo así? Estaba más de una semana el ciervo. Pero Dios le escuchó y ya se sanó. Sí, ya la casa ya ha venido tranquila. Dios que hizo los cielos y la tierra. Voy a hacer mi voto para que su nombre sea glorificado. Digo, Señor Jesús, si tú me sanas, yo me voy a tu casa de oración para dar mi testimonio. Y ya, gracias a Dios, ya he venido tranquila. Ya me duele, pero yo un poco. Dios es poderoso. Está contenta, ya no tiene punzada. Sí, sí, ya estoy tranquila, ciervo. ¿De dónde viene, Señor? ¿De Reque? Gracias por su testimonio para la de Lore y la de Jesús. Dios le bendiga. Buenos días, buenos días. Yo he sentido un tipo huequito entre el pulmón y el brazo derecho. Y ahorita ya estoy bien, lo sentía desde ayer. Y algo así como que me hormigaba todo el cuerpo. ¿En la oración o cuándo? No, de ayer. Estaba enferma, sí. Y le hormigaba su cuerpo y le dolía el pulmón. ¿Qué pasó? Desde ayer me dolía entre el pulmón y entre el acato. Y Tito me dolía un huequito como que fuera un túnel así. Y ahorita no siento nada. No siente nada, nada. ¿Qué sentía antes? Como un huequito que me dolía así, como un alfiler así que me hubieran puesto así. Es una brujería del diablo. Un brujo ha trabajado. Ha hecho un muñeco y ha hecho ese trabajo que usted ha sentido. Lo ha hecho en un muñeco. Y lo ha mandado al demonio para que entre su cuerpo. Y vino usted a la iglesia a Pentecostal la cosecha. En la campaña, Jehová derrotará a tus enemigos. Y ese enemigo fue derrotado. Por eso que ya está sana. Amén. Gloria a Dios, Señor. Sí, estoy muy contento. Vengo de Chiclayo. ¿Primera vez viene, no? Sí, primera vez. Si usted viene, escuche la voz de salvación. Cualquier cosa, busque siempre a Dios. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la voz de Jesús. Padre Jesús, ¿cuál es su nombre? William Yuen. Cuenta el milagro que acaba de recibir aquí la iglesia a Pentecostal la cosecha. Hoy día viernes, 3 de mayo. ¿De qué sanó? Pastor, yo enfermé de mi cintura, cargando peso. Se me abrió mi cintura, de tal manera que yo no podía caminar. Gracias a Dios, vinieron unos familiares que son miembros de la iglesia a Pentecostal la cosecha. Hicieron oración a Dios. Y sané. Desde ese momento comencé a caminar. Sané y curado. Milagro de Dios. Milagro de Dios, Pastor. ¿De dónde es usted? De Chacupe. Vamos, gracias por su testimonio para la gloria y la voz de Jesús. Su nombre. Buen día, Roxana. Tengo testimonio. Puente el milagro que acaba de recibir un testimonio que Dios ha hecho con usted. Hoy día viernes, 3 de mayo. ¿Qué testimonio va a dar? Hace más de un mes, más o menos, su esposa de mi hermano, que son católicos, sintió hacer tres días de ayuno. Y el diablo utilizó a dos personas para querer robar su moto de mi hermano. ¿Para qué? Para querer robarle la moto. Ya. Entonces, se lo llevaron a la ciudad de Éten, a un descampado. Y ahí dice que le quisieron robar la moto. Y lo golpearon. Le abrieron parte de la cabeza. Y dice que desaparecieron dos hombres. Y gracias a Dios no pudieron hacerle nada a él. ¿No le robaron la moto? No. Gracias por su testimonio para la gloria y la gloria de Jesús. Al y a todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Amén. Solo Dios hace al hombre feliz. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias, oyente de la radio. Vamos a poner de pie. Vamos a hacer la oración de la fe.